¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de esto que es La Precopa, el podcast. La Precopa, el podcast. Mi querido amigo Javi Villalbazo. ¿Cómo se ve, muchachos? Ay, perdón. Es que me atacan por los dos flancos, amigo. Sí, ya sé. Qué rico. No es la primera vez, pero estoy fuera de forma. Fuera de forma humana. ¡Óyeme! Por favor, más respeto. Más respeto el invitado. Oye, Javi, qué honor, qué gusto tenerte por acá. Ay, muchas gracias. Se nota que estamos grabando de mañana, ¿no? Sí. Realmente aquí estamos pisteando. Sí, estamos pisteando en La Precopa, pero bueno, hoy un cafecito, ¿no? De hecho, mira, chéquate ahí. Ahí hay tequila, hay pisco chileno, hay un mezcal con CBD. Sí. Ah, sí, güey. Sí, te animas ahorita a lo pruebas. ¿Será prudente, eh? ¿Con café? Pues mira, yo estoy en tour de medios, ¿eh? Oye, pues tú vienes de la Ciudad de México y allá estamos hablando que ya es hora de pistear, güey. Ya, claro, mira, ya pasa del mediodía en la Ciudad de México, con mucho gusto. Mi organismo está dispuesto. Está disponible. Está disponible. Sí, ahorita te vamos a invitar algo. Oye, ¿qué onda? Eh, naciste allá, vives allá, allá. Nací en Chiapas. Ah, en Chiapas. Sí, soy de familia chiapaneca. Me mudé a la ciudad hace ocho años cuando empecé la onda de la comedia. Y de ahí para acá, güey. Ya, traes el acento y todo, ¿eh? Fíjate que nunca tuve como acento chiapaneco, güey. No, no, el acento chilango, digo. Ajá, o sea, siempre como que tuve un acentito medio neutro que ahora se tornó más como al chilango, güey, después de todos estos años. Pero sí nunca, siempre me han preguntado, ¿pero cómo habla la gente de Chiapas? Y yo, pues como yo. Y me dicen, no, ni madre. Pero no, no, o sea, como que tengo un acento muy neutro que se pierde muy fácilmente. Ayer ya anduve hablando como norteños, güey. Ah, sí. Gente que de repente pasa, ¿no? Como que se te agarras los acentos o las palabras que se usan. Yo soy de Guadalajara y de herbolada yo aquí que no es refresco, es soda. Soda. La refri en lugar del aire acondicionado. Ah, güey, eso me saca un chingo de pedo, güey. Porque me estoy quedando con un amigo que me dice, cualquier cosa prende la refri. Y yo, ¿cómo que no está prendida, güey? Se te va a llevar a parar la comida. Sí, sí. Yo vi un refresco frío ahí, güey. A mí no me mientas. Es soda, no refresco. El clima. En Montreo es el clima. Y en Montreo es el clima, güey. En Chiapas también es clima, güey. Prende el clima. Ah, en Guadalajara es... Bueno, para empezar, no es tan común que haya aire acondicionado. Pero donde hay es, prende el aire acondicionado. Ay, ¿en qué momento fumaste? Ay, perdón. No, no he fumado. Ojalá. Se imaginó el aire acondicionado. Sí, me dio frío nada más de pensar. Pero corrió frío por la espalda. No me iba a ahogar. Oye, te tocó buen clima ahorita. Ya estamos, bueno, aquí en el estudio 21 grados. Pero estábamos hirviendo. ¿Has venido en verano? ¿Es la primera vez que vienes? ¿Ya has venido? ¿Es la segunda vez? La vez anterior vine justamente con mi amigo Jorge, que tuvo a bien producir el tour en aquella ocasión. Y venimos como en agosto, ¿no? Agosto, septiembre. Era una época de bastante calorcito. Sí, entonces ha sido como agosto, septiembre. Porque sí me acuerdo que se me ocurrió... ¿Ubicas dónde vive aquí mi querido Jorge? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues un día me dejó ahí porque tenía cosas que hacer. Y pues uno es inquieto, ¿no? Entonces dije, me voy a cortar el cabello para el show. Abrí, ¿te acuerdas, güey, que estabas bien resustado? A ver, abrí Google Maps y encontré un par de opciones como a cuatro o cinco calles. Yo dije, son calles normales, güey. Empecé a caminar y caminar y caminar. Llegué, llegué a una plaza. ¡Este pendejo! Yo dije, ¿qué está sonando? Llegué a una plaza, güey. Una plaza comercial que está ahí por su casa, pero que está como a un kilómetro, güey. O sea, oye, Plaza Carranza está... Sí, está lejos, güey. Mira, Plaza Carranza en invierno está a cuatro cuadras, pero en verano son cinco kilómetros. Son como cinco kilómetros. Sí, güey. Yo ya llegué desmayándome, güey. Me metí al primer lugar que encontré, que aparte era un remolque de tráiler habilitado como una barbería, güey. Con unos cholos que... Máximo respeto a mis amigos, los cholos de aquello que... Los voy a ir a saludar, a ver si se acuerdan de mí, güey. Me la pasé cabrón. Yo estaba como niño en dulcería, güey. Me trataron a toda madre, nos dimos unos quioboles, güey. Estuvo chingón y de repente me escribe mi productor y me dice, ¿dónde estás? Cabrón. Y yo... Y yo, güey, pues me vine a cortar el cabello. Aquí fumando con unos cholos en la caja de un tráiler. ¿Por? Y a mí me dijo, no mames, güey, regrésate. Me pidió la ubicación, güey, se la mandé. Me regresé caminando. Curiosamente, y yo tengo una teoría sobre esto, cuando vas por primera vez a un lugar que no conoces, sientes que es más lejos. Sí. Y ya cuando regresas, dices, ah, estaba bien cerca, güey. Sí, sí, sí. Pues por primera vez en la vida, güey, fue igual de lejos ir y regresar, güey. Porque yo dije, güey, pues es la sensación, ¿no? De que ya caminé un chingo. No, sí, había caminado un putero, güey. Y entonces ya cuando regresé a mi hijo, güey. ¿Y la suela entera? Medio chiclosa. Sí, chiclosa, güey. Güey, a mí, quiero mostrarte, amigo. Sí que, bueno, ¿se ve la chancla? ¿Ves que está ahí un poco de arriba? No seas mamón. Fue porque cuando alguien me hizo caminar en verano. Amigo, porque todo el tiempo has grabado con la cámara incorrecta, ¿eh? Ah, ahora sí. ¡No mames, amigo! ¡Míralo! Me vas a hacer editar las palabras, amigo, está bien. Mira. Ahora pon la cuatro. Ahora pon la cuatro. Me hicieron caminar para la fila en verano al mediodía, güey. Y aquí imagínate, a ver en como 47 grados se me empezó a arretir la suela, güey. Y se me derritió la suela, se me despegó y ya. Así está, güey. ¿Para la fila de qué o qué? Para cruzar al otro lado en caléxico. No mames. Sí, se me derritió la suela, güey. ¡Ay, cabrón! Sí, güey. Bien cabrones, güey. Sí, no, no. Y esa persona cuando me hizo cruzar y caminó y me metió en el carro, me dijo, ay, le dije, dame un minutito, porque antes que me desmaye, deja sentarme. Ay, perdón, sorry, sí me olvido. Y claro, como tú andas con el auto cruzando, con aire acondicionado, pues tú dices, no, cruzate al mediodía, no hay pedo. Y yo ahí, a ver, diente. Sí, no es de Dios, güey. Que eso es algo que me encanta, güey. Eso es algo que me encanta. ¿El calor? No, 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 no. Diosa. Como la cultura de decir, güey, yo vengo en el coche, pásate, güey. Ahorita, donde me estoy quedando, es como, salgo de la casa de mi amigo y hay una avenida de cuatro carriles que se ve como una vía rápida, güey, que ni siquiera tiene semáforos y solamente tiene letritos de alto, güey. Como un periférico, eh. Yo vengo de la jungla de asfalto, güey, ¿no? Donde te la avientas al pinche coche para que se pare, güey. Y yo veía que pasaban tráileres, coches, güey, dije, ya vale más, me voy a cocinar aquí, güey, ¿no? Y llegué a la esquina y todos así, tú, 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 se frenaron, güey. Yo me sentía Claudia Sheinbaum, güey. Yo creo que ni a ella se le frenan así en la calle, cabrón. A Katy Perry, Katy Perry. Katy Perry, ajá, perdiendo tacos. Cruzó saludando y dando gracias. Güey, te lo juro, güey. Yo en primera dama, cabrón, 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 cabrón. Y yo estaba pensando, bueno, quizá no sea una cuestión de civilidad, sino de sentido común, güey. O sea, yo vengo en un coche, carnal. Tú vienes con una chancla derretida, güey, este, asoleándote bien culero. Está bien bonito que tengan esa conciencia, güey. Qué padre. En el resto del país nos vale ver ganar. Sí, es que es un poquito espejeado a lo que se vive en Estados Unidos, ¿no? Que ahí sí de, ahí sí se frenan siempre. Aquí corriste con suerte, hay veces que. Ah, no mames que me engañaron. No, o sea, sí es medio común. Es la primera cita, ¿no? Se están vendiendo bien chido y cuando me vayan. No, te veo como extranjero, yo creo. Sí. No sé qué planeta sea esto. Es que es muy curioso, cuando cruzas el sacalexico, todos manejan extremadamente bien. Hacen el alto, uno, dos, tres, cuatro, y siguen avanzando. Y ya cuando vienen acá, les vale pito. Sí, güey. Pero si a algunos les queda un poquito el cotorreo de, voy a hacer alto bien, o sea. O sea, a lo que se refiere él, que los mexicanos que cruzamos Estados Unidos, nuestra educación vial cambia. 100%. Ok, ya te adaptas a lo que es, güey. Ya comienzas aquí te valen verga. O te enchorizan con un multo, ¿no? ¿Cuántos? ¿Cuántos son las multas, amigo? Por ejemplo, yo sé que nunca te han multado aquí, pero... No, yo he tenido dos multas. Una que fui al P.O. Box. A mí no va a estar levantando falsos. Y mi dinerito que le eché a la maquinita se acabó, güey. Me pasé como por tres minutos, güey. Cuando salí ya estaba mi ticket ahí, güey. No me acuerdo, 40 dólares, punto. Te duele. Pero la que más me dolió, güey, fue un día que íbamos de paseo. Y yo en el celular estaba queriendo poner en el Google Maps la ruta. Tonto de mí porque ni siquiera todavía agarraba el freeway que sé tomar, pues. Era como ya, dejar listo la ruta para ir a mi vacación. Entonces yo estaba en eso. Inconscientemente le aceleré mucho, güey. Y ahí estaba un highway patrol, güey. Entonces cuando lo veo, güey, sientes la sangre, güey. Que cambia de temperatura, güey. En instante, güey. Hizo un chavo del 8 o no, güey. Todos se callaron y gritó. ¡Maestro, longaniza! ¡Ay, ya valió madre! Sí, güey. Es un miedo, güey. Un miedo de que sientes que hasta no traeré droga o algo, güey. Sí. Como que tú estás escaneando, güey. Porque lo vi. Matado a mi señora. Del camellón. Como luego, luego salió, güey. Y yo frené y lo vi. Luego, luego que me escaneó, güey. Y dije, ya, valió mal. Y ya, se fue atrás de mí. Y pues me paró, güey. No, no, mames. Te lo juro que estaba temblando, güey. ¿Te dejó avanzar un rato, güey? No, no, no. En cuanto vi que ya iba por mí y me prendió acá la sirena y todo. Pues luego, luego me orillé. Dije, no me vaya a balasear o algo, no sé. Y este, pues ve uno películas, pues. Claro. Pues sí, güey. Pero también ve tu color de piel, no mames. No balasean a la gente que se ve como tú, amigo. No mames. Gracias. Salud, güey, salud. Qué bonito sentí, güey. No, güey. La verdad, sí me asusté, güey. Y me pidió mi licencia, obviamente. Súper educado el vato, güey. Súper educado. Pero de esas veces que en automático es, ¿qué hago, güey? Le ofreceré dinero. Unos 20 dólares, 50, 100, ¿cuánto, no? Por favor, no revise la cajuela. Por favor, no revise la cajuela. No, güey. Porque yo ya había escuchado que las multas allá son otro pedo, güey. Pero también, este... Pero es peor si le ofreces barro, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Sí, sí, no, lo estoy diciendo de cotorreo, güey. Es como también a los federales. Aquí dicen que no les debes de ofrecer lana porque te va peor, güey. Pero si usted tiene problemas cognitivos y está viviendo esto, no les ofrezca dinero a los policías. Estamos cotorreando. De hecho, pues no se le debe ofrecer a ninguno, ¿no? Pero pues bueno, ahí México mágico, como dicen. Pero ahí yo estaba ahora sí que agaché la mirada y lo que usted me diga oficial, ¿no? Entonces, yo no traía el seguro, se carga en automático y no traía la póliza nueva, pero sí tenía seguro. Pero no lo traía ahí. Entonces, me puso la multa de seguro. Luego me dijo que iba a acceso de velocidad y ahí es de tantas millas a tantas millas, es tanta cantidad. O sea, si excedes esas millas es otra cantidad. Si excedes ya como la tercera etapa, es otra cantidad. Yo me fui a la tercera etapa, güey. Entonces, él me dijo que yo incluso ya no podría manejar, por lo menos hasta que pagara la multa. Entonces, me saqué de pedo bien cabrón. La licencia la traía vencida, güey. También tú no mames, güey. Sí, güey. Dos niños en el maletero. Vencida, digo, por un mes, pero vencida, ¿no? Lo que sí era la póliza. Le dije, la póliza se lo juro que sí la tengo. Le dije, además, pues no está aquí, güey. Y ya me dijo, mira, no hay problema. Vas a ir al juicio con el juez y ahí le vas a llevar tu póliza de seguro que demuestre que a estas fechas ya tenías tú tu seguro. Y todavía buen pedo me dice, no te voy a poner la licencia, pero cuando vayas, te encargo que vayas con tu licencia ya actualizada. Me hizo el paro. Con todo y eso, güey, fueron como 450 dólares. No mames. Sí, güey, nueve mil pesos, pero me dijeron mis compas, no, mira, tú alega que no, güey, que tú no ibas a hacer velocidad y todo. Y fui al juez y le dije a la muchacha que hablaba español, y oye, me dijeron que podía yo alegar que no ibas a hacer velocidad. Sí, sí puedes, pero se va a citar a los dos, a ti y al oficial. Si él trae la prueba con el escáner, que efectivamente ahí se ve que ibas a hacer velocidad, el juez va a tomar otra actitud. Ahorita tú puedes ir abonando y terminar de pagar de aquí a tantos meses. O sea, te dan crédito, güey. No mames. Si en el día de la cita él viene al oficial, que muchas veces no viene, pero si viene, el juez te va a hacer pagar en ese momento todo el total. Y le dije, mira, la verdad es que sí, va a ser velocidad. Ya, mejor házmelo. Y le fui abonando y ahí le di dos dólares. Le di dos dólares y ya le fui abonando. No, no te creas, le di lo que traía. Y ya hasta que se llegó la fecha y pues terminé de pagar todo. Y créeme que ya no me han vuelto a parar a exceso de velocidad. El crédito que te dieron, te lo dieron hasta la fecha del juicio. O sea, para la fecha del juicio ya tenías que pagar. No, ya no hubo juicio, pues. El juicio es si yo, digamos, no estaba de acuerdo. Yo nomás fui a presentarme en la fecha que me dieron. Si me pararon, no sé, en julio, me citaron en agosto, por un decir. Entonces yo ya tenía un mes como para procesar el putazo, ¿no? Y ya fui y ahí me dijeron, ¿quieres pagar todo de una vez? O tienes hasta, si era agosto, tienes hasta noviembre, punto. ¡Ah, güey! Está toda madre, güey. O sea, sí, el monto es muy alto, güey, pero sí son flexibles en ese sentido. Y el oficial me dijo que ya no podía manejar, entonces pues manejó a mi esposa. Son como el nieto de Capulina, ¿no? ¿Sí han visto el último mes? ¡Ah, sí, sí, sí! Ahorita que anda vendiendo libritos, ¿no? Vende libritos en cuatro mil baros. Pero te da meses sin intereses, ¿no? Te la vamos a meter, pero de a poquitos. Oye, pero ¿tú lo ves mal eso? Yo lo veo a destiempo. Pues dicen que está lucrando con lo de su abuelo y la madre. Es que, mira, justo el otro día platicábamos con un amigo, güey. Creo que no es para su generación, güey. Creo que esa misión le tocaba a sus papás, güey, ¿no? Que tenían como más fresca la imagen de Capulina. O sea, al hijo de Capulina. Ajá, a nuestra generación, güey. Yo todavía sé quién es Capulina. Sí, no, yo... Yo probablemente compraría un librito a meses sin intereses de Capulina, güey. Pero, pues ya, ¿tú sí tienes hijos? Sí. Pues ya tus hijos, güey, ya les vale verga, güey. Sí, no, no lo ubican. A los amiguitos del nieto de Capulina, les vale verga, güey. Y ahí anda el morro. Es que si no se hacía la cara de mi abuelito, nos vale verga, morro. A los que nos importaba, ya no nos importa, güey. Ya, porque pudieron haber aprovechado como ese auge, güey. Y no pasó. Y entonces ahora lo que el morro está haciendo es haciendo, pues, está viviendo a destiempo, güey. Sí, totalmente de acuerdo. Está chido que haga su canal de YouTube y que muestre que la casa del abuelo y anécdotas y todo. Creo que lo que vende es el sombrero y con los... Los Capulinitas, güey. Ajá, como tres mil pesos. Y luego aparte creo que trae una tarjeta firmada por el nieto de Capulina. A mí me vale tres el nieto de Capulina. Claro, güey. El librito bájalo, ¿no, güey? Dame algo de Capulina. Ah, sí, una foto del nieto del niño con Capulina, güey. Pues, ¿para qué, no? Ajá, claro. Sí, sí, está medio loco. Baila en TikTok, morro. Bueno, de una manera más decente. Abre un OnlyFans de pies, haz algo. De Capulina, ¿no? De los pies de Capulina. Ya sé. Oye, Javier, cuéntanos de ti. O sea, ¿cómo está este rollo? ¿Qué andas en la comedia? ¿Vienes de gira acá a Baja California? Sí. Oigan, creo que este disclaimer era antes, pero... ¿Sí puedo decir verga? Sí. De hecho, al final nos la sacamos y la medimos entre los tres en el mismo tiempo. Sí, exacto. Para eso es esta, para apoyarla. Qué bueno que no me la jalé antes de venir, porque si no, no iba a... Iba a funcionar. Iba yo a perder. Se ven pelochinos, nomás las leas y ya. Ah, ok. Yo creí que estaba en la puberta. Desde el programa pasado. Este... Ah, qué tranquilidad poder expresarme sin tapujos. Sí, no. Bien, fíjate que muy contento, como te decía hace rato, es la segunda vez que vengo a Mexicali. La vez pasada traía yo mi show anterior que se llamaba Macho de Closet, que era como una presentación en sociedad, ¿no? Cuando eres comediante y te dedicas a esto, a hacer shows, a cotorrear sobre lo que tú piensas, sobre lo que te pasa y demás, como que todos tenemos este sueño de condensar en una hora todo el material y poder contarte una historia específica. En mi caso, el show anterior, Macho de Closet, era más como una presentación. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo llegué a la comedia? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿No? Y pasaron dos años de aquella ocasión a esta, que tengo la dicha de regresar. Han pasado un chingo de cosas en mi vida y en esta ocasión traigo un show nuevo que acabo de... Pues prácticamente estas son las primeras ciudades en donde lo estoy tureando. ¡Meta! Sí, sí, sí. Estoy muy nervio, emocionado, porque pues es tu bebé, ¿no? Lo que quieres que lo reciban bonito. Entonces espero que... ¿Cómo se llama este show? ¿Esta gira? Esta gira se llama El Show Debe Continuar. Ajá. Y es justamente el nombre del show y resume en 40 minutos mi último año de vida. Yo enviudé el año pasado. No mames. Sí, güey. Enviudé en diciembre. Ay, yo sí, güey. ¿Cómo ves? ¡Shot por los míos! No es como muy común escuchar eso a alguien tan joven, güey. Este... Oye, gracias. Ya tengo 41, güey. Es que soy tragazable. Digo, años. Sí, eh... Tenía una relación de hace ya algunos años y el año pasado pues falleció, güey. Y fue un proceso bien interesante en mi vida porque te das cuenta de un chingo de cosas, ¿no? Que no nos enseñan a manejar ciertas emociones, que ciertos temas se vuelven tabú, pero no tienen ni siquiera un sentido, ¿no? Ay, no hables de la muerte porque le va a hacer daño, güey, ¿no? ¿Sabes qué me hace daño? Que se haya muerto, güey, ¿no? Y yo no puedo hablar con nadie de esto. Entonces, justamente como recapitulando todas estas pérdidas que he tenido a lo largo de mi vida, güey. Hace dos años que vine, que eso también se me hace muy mágico de este lugar. Hace dos años, cuando vine con Jorge, este... Mi mamá acababa de fallecer. No manches. Ajá, tenía unos mesecitos. Y ahora vengo, pues, superando mi reciente viudez. Entonces, como que esta zona del país mexicali, Ensenada, Tijuana, se ha vuelto algo como catártico en mi vida, ¿no? En dos momentos clave. Ajá, en dos momentos clave de mi desarrollo, pues, personal, profesional, en general. Me tocó estar aquí como lidiando con estas emociones y ese prisma que me ayudó a volver el rayo de luz en siete colores. Pues, creo que es esta zona, güey, Mexicali, Ensenada, Tijuana. Entonces, me emociona un chingo poder traer ahora con ustedes este nuevo proyecto. Qué chingón. Este, también ayer tuvimos una clase de crowd work porque últimamente he estado como desarrollando mucho esta habilidad. El crowd work es la habilidad que tiene un comediante para interactuar con la gente y hacer comedia de lo que está sucediendo en el momento. Crowd work. Crowd work. Ok, ok. Entonces, algunos le dicen cabareteo. Ajá. Sí, no habéis escuchado ese término. En un estricto sentido, güey, el cabareteo era una técnica que utilizaban las chicas del burlesque para sacar información durante la Revolución Mexicana. No manches. Entonces, llegaban estos carnales a los shows y les decían, pues, las madrotas, ¿no? Así de, pues, vas y sopeame ese güey para ver para dónde va el pedo, ¿no? Y entonces, llegaban y sacaban información y con esa información, pues, se volvían parte importante de, pues, ciertos espías, ¿no? Ajá, sí, tal cual. Ajá, sí, tal cual. Personal, a mí me mama trabajar esta nueva herramienta. Y ayer tuvimos una clase con la banda de aquí, de Mexicali. Ahí estuviste, amigo. Sí, ahí estuve. Ahí estuve. Ajá, amigo. Preparándote siempre. Sí, pues, mira, ya hay que te cuente el señor qué le pareció, porque hablar de mi hijo se me hace muy ególatra. Es mi bebé. Es como el instructor, pues. Sí, sí, planteamos como las reglas del juego y luego jugamos para que podamos como entender. ¿Sabes qué me pasa, güey? Yo soy una persona que tuvo bullying toda la vida, güey. ¿Neta? A mí todo el tiempo me chingaron, güey. ¿Sí? ¿Y también cuando te ves al espejo y te ves así, dices, también ya, güey. Yo te veo guapo, güey. Ay, basta, güey. Yo sé, yo sé que te gustan gorditos. ¿Tienes una canción sexy? Ay, sí, ayer encontraste una, ¿no, amigo? Sí, soy amada. No, pero ayer pusiste una rola muy coqueta, güey. Ah, sí. Ándale, ajá. Entonces me decías que me veo como guapo, güey, guapo. Ay, muchas gracias, güey. ¿Pero bullying de qué? Pues es que siempre fui el gordito del salón, güey. Siempre tuve como la carita de pendejo, güey. No tengo mucho cuello. Entonces la banda como que... Creo que en la cuestión de... Música triste. Música triste, sí. Creo que la onda de la escuela siempre es como... Vamos a agarrar al más pendejo, ¿no, güey? Vamos a reafirmar nuestros miedos cingándonos al más pendejo. Y lo triste es que si lo permites, güey, de ahí te agarran, güey. Sí, güey. ¿No te salió nunca lo fiera? Pues sí, un par de veces. Ya llega un momento en el que te hartas, ¿no, güey? Agárrense a otro pendejo, ¿no? Óyérense con otro papel. ¿Pero te pusiste fiera a nivel así de putazos o de insultos? Siempre el hocico me salvó de cosas, güey. Siempre, siempre, siempre. He tenido una boca... Como Adrián Marcelo, ¿no? Que él dice que no sabe pegar, pero sí sabe lastimar con la boca. Ah, algo así, pero menos... No es cierto, Adrián Marcelo. Chinga tu madre. No es cierto, Adrián Marcelo. Sí, chíngala. Este, no. Pues sí, justo te aprendes a defender, güey, ¿no? Nunca he sido muy hábil con los puños. Ha habido ocasiones en las que, pues, no ha habido remedio. Y dices, bueno, pues vámonos, ¿no? A la chingada. Pero yo soy este güey que pelea como nada, ¿no? Así, cabeza abajo y órale, aquí a la chingada. Entonces, este... Limpio no se va. Limpio no se va, güey, claro, güey. Entonces, aprendes a defenderte, güey. Aprendes el poder de las palabras. Aprendes también a despersonalizar lo que sucede, ¿no? De dónde vienen las emociones de los demás. Y dices, le voy a dar poder a un pendejo reprimido o me lo chingo porque ya he entendido dónde está su represión. Y entonces ya te vuelves, pues, peligroso también para ellos, ¿no? Y te puedes defender. ¿Por qué salió esto? Claro, porque soy un tipo buleado. Entonces, sí, güey, tuve un chingo de apodos. Todo el mundo me decía de todo, güey. Un tiempo en la prepa me volví un tipo respetado porque empecé a entender cuáles eran mis posibilidades, güey, ¿no? Y mis posibilidades eran ser el compa inteligente del matón del salón, güey. Ah, o sea, en calificaciones andabas al chingas. Ajá, en calificaciones andaba al pedo, güey. Y era jefe de grupo, güey. Y era claro, güey, porque me mama la atención, güey. Me mama el poder, güey. ¿Qué me dijiste, hijo de tu puta madre, no? Ajá, y esas posiciones de poder me ponían en situaciones en las que me salvaban del acoso, ¿no, güey? Porque ya era, ah, sí, el pendejo. No, güey, es don pendejo para ti, güey. Y entonces, pues ya como que se iba poniendo como más fácil de sobrevivir en la escuela, güey. Y así aprendí como a acomodarme, güey. Nunca fue mi intención ser comediante. Siempre me gustó la atención, pero nunca quise como, ay, voy a hacer de esto un modus vivendi. No, me gustaba como cotorrear. Ya cuando la gente me conocía, me decía, ay, no mames, qué chido, ¿no? De hecho, tengo unos amigos que dicen que soy un capibara. ¿Qué es capibara? Ah, es un animalito peludo que se lleva bien con todos los animales que hay. Es una ratota. Es una rata que se para arriba de un cocodrilo, después se pone a un lado de un león y nadie le hace nada. Nadie le hace nada, güey. No, mames, nunca lo he oído. Capibara. Capibara. Lo voy a googlear. Es súper chido el capibara, güey, ¿no? Y entonces yo aprendí a meterme en esos lugares de peligro, sin correr riesgo, pues porque desarrollas el encanto, ¿no, güey? Porque dices, a ver, pues, por ejemplo, no te ves feo. Pues no, güey, ¿no? Pero la banda que tiene un estereotipo de belleza distinto, güey, si dice, ah, pinche chango culero, ¿no, güey? Entonces nada más como que no te expones a esos lados. Empiezas a defenderte, güey. Sí, sí, sí. Entiendes tus limitantes y tus posibilidades y las aprovechas, ¿no? Oye, hablando un poquito de Capibara, que tiene mucha relación con lo que voy a contar, yo conocí a Javi porque fui a Ciudad de México y tuve la oportunidad de salir en un show que se llama Siete Machos. Ah, claro que sí, difunto Siete Machos. Difunto Siete Machos. Que Diosito tenga en su santa gloria. Ya se acabó. Siete Machos. Sí, Siete Machos. Como la loción. Ajá. Así, pero era un formato de stand-up donde había siete comediantes. Ah, órale, nunca lo había oído. Se presentaban todos los sábados, creo. Sí. ¿En dónde? En Ciudad de México y de ahí salieron grandes comediantes. Pues, entre ellos Javi Villalbaso, también salió Coco Celis, tuvo Carlos Vallarta, o sea. Fran Levia. Sí, muy buenos. Juan Carlos Escalante. La neta es que mucho. Tú estabas, tú eras dentro de esos siete. Eh, yo fui parte de la alineación. Iban rotando. Es que era como Timbiriche, güey, ¿no? O sea, hubo una primera alineación. Sí, sí. Que fueron los greatest hits. Ajá. Y luego empezaron como que Thalía ya se fue, güey. Y metían a otro güey. Sí, güey. Tú fuiste Thalía, tú fuiste como al... El enroque de Thalía. No, yo fui como Edith Márquez, güey, ¿no? Ya. De estas generaciones del último. El morenito este que ahora está en... Jean du Berger, ¿no? Sí, yo fui Jean du Berger. Timbiriche 12, ¿no? Entonces, a mí ya me tocó una alineación que conservaba como a dos de los originales, ¿no? Entonces, sí, ya fui como de la colita, pero sí tuve el gusto de ser parte de él, güey. De uno de los proyectos más longevos de la ciudad, además. Y que además todos los que dijeron los ubico, pues. Yo llegué ahí, me dieron la posibilidad de hacer unos minutos de ese show, y yo llego al camerino, y yo como dicen en Chile, yo como estaba, me sentía como pollo en corralajeno. Ahí en una esquina, ¿con quién hablo? Todo, ¿qué onda, compa? ¿Cómo estás? Y todos. Yo, mira, un botón. Me encontré un botón en mi bolsillo. Y este botón, mira, qué bonito. Yo así. Y llega Javi, ¿qué tal? Y Javi notó él como capibara, como un buen capibara. Dijo, este vato está solo, me voy a acercar a él. Y se puso a conversar conmigo, y hablamos toda la noche. Después de ahí fuimos a echar unos tacos, lo pasamos muy bien, y yo le dije, intercambiamos números. Lo cobijaste, lo cobijaste. Sí, me cobijó. Pues mira, he estado ahí, güey, ¿no? Y si de repente dices, ay, no, pero qué chido, güey. Cuidado, amigo. Tembló, mío, tembló. No, y la verdad que ahí intercambiamos números y le dije, cuando quieras ir a Baja California, pues te quedas ahí en casa, hacemos cosas para que conoces Baja California. Y ese gesto que hizo Javi, a mí me quedó muy grabado porque ese gesto no solamente se puede hacer como en ese círculo de la comedia, sino que lo puedes hacer en la vida diaria, güey. Claro. Cuando llega un nuevo a un trabajo, un nuevo estudiante de la prepa, un nuevo estudiante de la uni, y que notas que está completamente desencajado, que no sabe de dónde sentarse nada, no es mala onda acercarte y decirle, hola, pues mira, estas son las indicaciones, este es el maestro tanto, por acá va la cosa, como para que ayudarle un poquito en esas horas o en esos primeros días de cuando estás desconectado con todo, güey. Sí, que estás cagado y todo. Sí, un bonito gesto. Yo hubiera estado un capibara cuando me agarró el Highway Patrol, por ejemplo. Me hubiera caído de perlas. Por lo menos para sobarlo o no, para relajarte. Abrazándolo, sí. Métame la oficial. Sí, güey, no, que me cobijara. Oye, qué chido, qué chida anécdota. Sí, mira, creo que este cambio de vida me ha dado un chingo de posibilidades, conocer gente bien chida, güey, conocer lugares donde no pensé que iba a poder ir, güey. Como Luma, este. Oye, como Luma y Costa Rica, es como lo mismo. Exacto. No, güey, como Nueva York. Como Nueva York, sí. ¿Cuándo fuiste? Hace un mes, güey. Hace un mes, estamos en noviembre, fuiste en octubre. Fui, la última semana de septiembre y la primera de septiembre. Es que quiere mencionarlo, porque también fue a Nueva York hace poco. Mira, mira, mira. ¿Ah, sí? Mira, mira, mira. Ah, claro, la vi cuando llegué, güey, sí, la memorial. Por eso me la puse para recibirte. Ah, muchas gracias, güey. Ojalá yo hubiera muerto ese día. Ojalá que hubiera muerto ese día. No, güey, no, güey. No, la ciudad de mis sueños, güey. Y en tu Instagram que te tuviste ahí unas fotos, videos. Está bien, cabrón, güey. Pero yo fui en septiembre. O sea, por poquito ahí nos... Sí, sí, casi nada. Yo te digo, fui los últimos días de septiembre y los primeros de octubre. Estuve una semana ahí. Yo fui los primeros de septiembre. Oye, imagínate que se hubieran topado en el aeropuerto sin saber que el tiempo iban a estar compartiendo... Ya sé, güey. ¿Sabes cuántas veces seguro pasan esas cosas? Como efecto mariposa, güey, güey. Como efecto mariposa. Está loco ese tema. Bueno, de hecho, a mí me sucede que de repente voy a lugares por primera vez y luego la vida me lleva otra vez al lugar. Meses después o semanas después digo, ah, no mames. Hace dos semanas no sabía que esto existía y ahora ya estoy aquí comprando, comiendo, haciendo algo. ¿Allá fuiste de placer o de gira o de qué? Pues mira, inicialmente fue un viaje de placer. Fui con unos amigos a conocer, a cotorrear y ya estando ahí... Mucho, güey. Mucho. Nunca... Yo tenía un pedo con Estados Unidos que era un pedo adquirido además, güey. Porque como soy del sur, güey, pues somos una población un poco reprimida, ¿no? Un poco olvidada. Y resentida, digámoslo, ¿no? Sí. Entonces, sí, pues de repente es como, ¿de qué chingos voy a decir a estos unos pinches güeros pendejos? ¿No? Que se ven a la... Aquí tenemos todo. Aquí tenemos todo. Claro, güey, ya que hicieran nuestros pinches paisajes, güey, el cañón del sumidero. Bueno, pues es que es de Chiapas, güey, pues sí, unos paisajes brutales. Sí, güey, entonces como que todo el tiempo fue de, no, vence a la verga. Y entonces me dieron mi primer visa y no la usé, güey. No más. Diez años. Diez años de visa y nunca la usé, cabrón. De hecho, cuando vino aquí a Mexicali hace dos años, se le vencía la visa como en dos días. O sea, hoy es jueves y se me vence el sábado y estábamos viendo si descansábamos, aunque sea cruzar a Calexio y comprar una hamburguesa y volver. Y no para usarla. No, ya no fuera. No, manche. Diez años y nunca cruzó. Y la trajiste, güey. ¿Ahorita? Ajá. Eh, no, ahorita se me olvidó. Pero ya ahorita. Para ir por la hamburguesa. Ahorita sí fue como de, ¿qué pendejo me hubiera llevado la visa? Y sabes, tiba, ni siquiera te quise decir, acuérdate de la visa porque dije, de seguro no la sacó porque si no viajó en diez años, ¿para qué sacarla de nuevo? Sí, la renové. Yo lo vi en Nueva York. Claro, sí. No sabía, güey. De hecho, en mayo fui a Miami, hace un mes estuve en Nueva York. Moneditas, amigo, moneditas. Moneditas. Oye, Jordi Rosado paga bien, ¿eh? Claro, mi patrón, un abrazo. Jordi Rosado. A ver, cuéntanos eso. ¿Cómo que Jordi Rosado? Eh, trabajo en su equipo de creativos, güey. No mames. Él es el que me habías dicho, amigo, ya ni me acuerdas. Él es. Hace años me dijo, no, güey, conozco. Y me habló muy bien de ti. Sí, sí. Pero no había... Es un compromiso, güey. Y ahorita, este pendejo es, güey. Oye, una vez le tocó entre... No, qué chido. Una vez entrevistamos a un vato, toda una hora. Toda una hora. Y al final, el entrevistado se está despidando y dice, no, pues nos vemos. Y recuerda, y hace como su catchphrase. El entrevistado dice el güey, Luis, no mames. ¿Dijiste eso? Sí. Ah, ¿tú eres el que lo dice en la radio? Sí. No mames, eres tú. Y toda una hora entrevistándolo, güey. Qué vergüenza, güey. Es un locutor muy famoso. Saludos al gago de XAFM. Buenísimo, buenísimo. Y este... Y si me hacía todo el rato, se me hacía la voz conocida. Pero no relacionaba que era el de esa frase. ¿Qué usa, pues? Hashtag. Hashtag. Hashtag, güey. Hashtag, güey. Hashtag, güey. Así dice, como de hashtag. Y manda en su mensaje, hashtag, dice. Entonces, cuando platicó una anécdota, ya al final de hashtag, no sé qué. ¿Qué pedo? ¿Tú le dices hashtag, güey? ¿Dónde escuchaste eso, amigo? Oye, ¿cómo está eso de con Jordi? Pues, gajes del oficio, güey. Y este... Cuando ya empiezo a dedicarme al 100% al entretenimiento, güey, me acerco al guión. Y una productora que... Nelly Ron, te mando un besote. Siempre le voy a estar agradecido. Nelly Ron era nuestra productora en un formato que hacíamos Kike Vázquez, de la serie de Ojitos de Huevo. Ah, sí. Kike Vázquez y yo éramos roomies, güey. No mate. Ajá, entonces teníamos un podcast que se llamaba Entre Roomies, donde nos sentábamos en el sillón y contábamos cosas, güey. Ya no lo hacen. Y cotorreamos. No, porque dejamos de ser roomies. Oh, qué. Pero está el podcast. Ahí está, güey. Ajá, ahí se quedó la primera temporada. Hemos platicado muchas veces de, güey, hay que volver a juntarnos y demás, y terminan la broma de... Pero ya no se va a llamar Entre Roomies porque no queremos engañar a nadie. Entre ex-roomies. Entre compas, ajá. Entre compas. Este, pero pues por cuestiones de agenda y demás no hemos podido concretar nada. Yo espero que ya ahora sí, a finales de este año o principios del que sigue, podamos hacer una segunda temporada. Pero Nelly, que era quien nos producía, me quedo sin chamba y me dice, oye, manda unos correos aquí a esta banda. Y justo el otro día platicando con Jorge le contaba, güey, que me acuerdo que cuando vi la lista de correos a donde me dijo, manda tu currículum, uno de ellos era Zares del Universo, güey. Topas la página de... Sí, la he escuchado. El Pilingas y de Facundo, güey, ¿no? Y entonces me dicen, pues es para hacer videos y cápsulas y la chingada. Y me paniqué, güey, porque dije, yo no estoy al nivel de trabajar con Facundo, ¿no, güey? Es como un compromiso muy rudo. Y entonces de todos encontré uno que era arroba gmail, ¿no? Dije, mira, estos güeyes han de hacer videos en su casa, güey. Bien pedorros. Claro, güey. Estos ahorita me trepo aquí, ¿no, güey? Aquí estoy al nivel. Y le digo a Jorge que cuando llegué a la entrevista me pidieron que fuera vestido de una manera muy particular, güey. O sea, completamente de negro, como toda la producción, como un crew. Me sentaron en un escritorio, me entrevistaron y después de que me entrevistaron me dijeron, ahora ponte a escribir una dinámica para un invitado con estas características. Y fue así de, bueno. Y entonces empecé como a desarrollar el cotorreo. La persona que me entrevistó, que ahora es mi jefe, güey, este... Como ahí peloteando ideas conmigo y demás, terminó el ejercicio y me dijeron, bueno, ahora vamos al set, güey, te vamos a presentar este con el equipo. Y ahí fue donde conocí a Jordi, güey. Y yo así, ¿qué verga, güey? ¿Qué estoy haciendo aquí? Le diste la vuelta a Facundo y acabaste con Jordi. Con Jordi, güey. O sea, el destino era las grandes ligas. Eso parece. ¡Guau! Y me quedé, güey. Ese día de la entrevista grabamos el piloto del programa. Es un programa que sale inunicable, se llama De Noche Ya Se Armó. Ahorita está en como la tercera temporada, pero reformateamos hace dos años. Al principio era un programa de revista, una revista nocturna, teníamos invitados en vivo, un bloque musical, y me mamaba hacer ese formato porque en el último bloque mi chamba era resumir todo el programa con chistes, güey. No, mamá. Y entonces Jordi elegía algunos de los chistes que se escribían para cerrar el programa como conectando ideas de los bloques anteriores, güey. No mames, era una gozada tener que estar ahí sentado poniendo atención, güey, escribiendo pendejadas todo el tiempo, güey, para que al final tu trabajo se viera reflejado en el gol final, ¿no, güey? En la firmita de Jordi. Entonces fueron los primeros dos años de mucho aprendizaje, mucho ejercicio creativo, güey, muy bonito. Después reformateamos a un formato de panel con invitados un poquito más serio, pero manteniendo la línea, pues, de Jordi, ¿no, güey? No le puedes poner a hacer cosas muy serias porque no le crees, güey. Pero, pues, tampoco queríamos ya como quedarnos en la línea del ¡Eh, güey! ¡Somos chavos toda la vida! Entonces como que tratamos de darle ese camino. Y la neta es que ha sido otra experiencia completamente distinta porque estoy aprendiendo a hacer otros formatos, porque me estoy involucrando en otras áreas de la producción, güey. Siento que estoy creciendo de una manera como integral, güey, ¿no? Ya no es nada más hacer el chiste o subirte y decir ¡Eh, soy comediante y vivo de hacer chistes! Sino que también puedo hacer producción, puedo hacer dirección, puedo hacer floor manager, güey. Puedo hacer como muchas cosas que he ido aprendiendo en el camino, güey. ¡Qué perro, amigo! Me da mucho gusto. ¿Sacas esas amistades? Sí, sí. Yo tampoco sé. Oye, voy a pasar mi currículum. Oye. Él escribe, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Y entrevista muy chido también. No, no, no. Para nada. Oye, te iba a preguntar algo. ¿Cómo te sientes tú? Porque cuando son trabajos que no aparecen, lo hablábamos, son trabajos que no aparecen en el periódico ni en ofertas de empleo. En ningún lado dice necesito creativo para escribir chistes. O es muy raro. La chamba de creativo es sumamente pequeña. En ciertas agencias de mercadotecnia tienen la chamba de creativo. Pero, ¿cómo te sientes tú al tener un trabajo que hasta cierto punto es soñado por mucha gente que escribe cosas y que imagina cosas? Pues mira, ya habíamos platicado esto tú y yo en persona. Y creo que por ahí también hay una plática con un amigo en internet. Se los voy a plantear así o tal cual. Yo me siento como Jennifer Garner, güey, en la película de Si Tuviera Treinta. Sí, sí la vi. Un día dije, güey, estaría bien chido trabajar en la televisión. Nunca en la vida lo había hecho. Estudié comunicación. Ah, ok. Y terminé dedicándome a las ventas, güey. Toda mi vida laboral fue agencias de publicidad con activaciones en punto de venta. Fueron refresqueras, fueron empresas de alimentos. Fue como esta construcción godín de, ah, sí, hay que trabajar en una transnacional para que se lleven mi vida. Y a cambio me den una casa de Infonavit. Y en algún momento de mi vida la comedia llegó y me dijo, oye, ¿qué ando, güey? Por si quieres cotorrear, ¿no? Y una cosa me llevó a la otra y otra me llevó a la otra. Y así se hizo la cadena. Y de repente hoy, después de ocho años ya de dedicarme solo al entretenimiento, güey, volteo y digo, no mames, soy un güey muy afortunado, güey. Soy un güey con mucha suerte, con muchas bendiciones. Porque como que también creo que tiene mucho que ver esto. Cuando yo descubrí la comedia, dije, me gustaría hacer stand-up, quiero prepararme para hacerlo, güey. Y entonces tomé un taller de guión. Bueno, tomé un taller de impro que me llevó a uno de guión de stand-up particularmente. Me gradué. Después vino la oportunidad en Comedy Central. Tomé un taller para desinhibirme, para poder estar... Ya me gustaba el ruido del chicharrón, güey. Pero nada más como que lo enfocas, ¿no, güey? Y entonces de eso llega la oportunidad de dedicarme ya solamente a esto, güey. Y entonces empiezo a aprender sobre improvisación, sobre dirección, sobre producción, sobre otros tipos de guión. Como a llenarme de habilidades que creo que esa es la clave en realidad, amigo. Es estar como preparado en el momento que se requiere, güey, ¿no? Entonces estás en el lugar adecuado, con la gente adecuada, güey. Pero si no tienes las habilidades... Las herramientas. Pues ajá, puede que te quedes así como de... Ay, sí me hubiera gustado, ¿no, güey? Pero si en lugar de eso te empiezas a preparar para lo que venga, güey, cuando llegas y estás en un ambiente en el que conoces a gente que está en la industria o que le gusta y que además tienes esos tres pesitos de capibara que se necesitan, güey, para no sean odiosos también ustedes, cabrón, ¿no? Y conozco un chingo de gente muy talentosa, güey, que es un puto hígado, güey. Ajá, claro. Y dices, yo no quiero trabajar con este güey, me mamaría, pero no puedo, güey. Sube su escalón y ya se marearon. Exacto, güey. Entonces creo que la clave es eso, güey. Prepararte para lo que pueda venir y mantenerte con los pies en la tierra y atento, güey, ¿no? Que puede llegar en cualquier momento. Oye, para la gente que le gusta la creatividad, ya sea escritores de comedia, escritores, artesanos, lo que sea, o sea, ¿cómo haces tú para mantener tu mente activa, rápida? Sé que hay unos ejercicios, de hecho ayer los comentaste, pero dale un tip a la gente para mantener siempre su mente activa, despierta, para que cuando necesitemos improvisar, no tanto en la comida, sino en la vida, estemos al 100%. Bueno, lean todo lo que puedan. Y no me refiero a váyanse ahorita a una librería y cómprense un libro o desempolven. No, güey, o sea, lean la etiqueta del shampoo, lean lo que sale en internet, güey. No se crean todo lo que leen, cuestionen todo lo que ven, pero manténganse como informados de lo que está pasando, porque mucho de la agilidad mental que llamamos es tener estos temas que están en boga como al alcance de la mano y entonces poder hacer, emitir opiniones sobre las cosas que están sucediendo en el momento hace que parezca que estás muy informado, aunque solamente sea preguntar, güey, ¿no? Aunque digas, oye, ¿cómo estuvo el pedo de Querétaro, güey? Que estuvo horrible, pero no sé cómo está el pedo. Y ya dices, ah, no mames, este güey supo qué pedo con Querétaro, ¿no? Entonces, de repente hay como mucha banda que se clava en este... Este ejemplo es muy musical, pero también aplica, ¿no? Para temas en general. Esta banda que dice, es que yo solo escucho rock, güey. Y, ah, qué chingue su madre el reggaetón, y qué chingue su madre el pop, y qué chingue su madre el regional mexicano. Pues sí, carnal, pero cuando estás fuera de un ambiente en donde no se escucha solo rock, güey, vales verga porque no puedes opinar, güey, porque estás en tu burbujita, güey. Totalmente. Es lo mismo que sucede con los temas, güey, ¿no? De repente dices, no, es que yo soy apolítico, güey. Ok, no necesitas tener una postura política, güey, pero está bien chido que medio sepas para dónde va el pedo. Sí, para que sea algo, sí. Si tienes una mesa con gente que no conoces o con gente nueva, puedas involucrarte en la conversación, aunque sea para pedir más información del tema, güey. Pero sí, de repente cometemos ese error de decir, ah, no, yo solo soy chistoso. Yo solo voy a ver contenido de risa. No, carnal, pues, ¿y de dónde vas a sacar tus ideas, güey? Porque ser chistoso es una característica, güey. Hacer comedia es una habilidad, pero necesitas la materia prima, güey. Y la materia prima se encuentra en todos lados, güey. En las noticias, en las conversaciones, en lo cotidiano, güey. Qué interesante. A mí ya se ganó su mezcal. Déjame por él. Por favor. Oye, amigo, ¿y tú que no lo querías invitar? Dijiste, no. ¿Quién es, güey? ¿Quién es Villalbazo, güey? Ay, no, ese señor sin cuello. ¿Cuántos seguidores tiene? A ver, ¿cuántos seguidores tiene? Mira, así, así. Ese señor sin cuello. Oye, ese es un mezcal. Muy VIP, amigo. Traficado, sí. Llegó de forma tráfico. ¿Venían del ano de alguien? Sí, sí, sí. De alguien. De alguien, sí. Qué gran ano. Y tiene un toque de CBD. Mira. Pruébalo y me dices. Si te gusta que te lo zumbes, no hay problema. ¡Hora! Mezcal artesanal buscador, ¿eh? Magué, espadín. Horno cónico de piedra. Oye, hemos buscado a los productores de este mezcal un chorro. Vamos a volver a hacer este reel para los amigos de buscador. Amigo buscador, estamos buscándolos mucho. Qué gran nombre, ¿no? Buscador. Si quieres más, búscanos. Asómate por ahí. Mírale el ojo. Ah, no mames, güey. Así voy a ver ya cuando esté pedo. Sí, güey. Pero sí tiene... Está muy bonito. Tiene... Tiene... Por ahí dice que tiene CBD, ¿no? Sí. Ya no lo encuentro. Mira, de hecho es que creo que no lo ponen porque es chitón. Pero el color verde es cuando tiene CBD. Sí, ahí me dijeron. No, ¿verdad? De hecho, pruébalo. De hecho, vas a sentirlo. Eh, ahorita que está... Oye, botella 39 de 100. Solamente hicieron 100. ¿Qué tal está? Ay, no mames, qué exclusión. Ay, qué rico. Y si tiene como el toquecito herbal... Sí. Está muy rico. Qué neico, qué neico. Como que un desempance con esto está muy chido. Fíjate, hace unos años me trajo mi querido amigo Diego Viñolo, que le mando un saludo. Este, gran comediante y también creativo de Uruguay. Ya. Eh, tenía un proyecto que se llamaba Comedian on the Road. Ya. Y entonces, este carnal, güey, agarró una maleta, salió de Uruguay y viajó por toda América Latina, güey, haciendo comedia, güey. A la bestia. Y entonces iba de país en país, güey, estándose unas semanas y con eso generaba, güey, ¿no? O sea, le hablaba a la comunidad del país en cuestión. Le decía, oigan, ¿qué onda? Este, quiero hacer esto, estoy haciendo esto. Conseguía lugares para subirse y con eso, güey, financiaba la mudanza para la siguiente. Ajá, exacto, güey. Entonces, se me hace un proyecto bien chido. Yo soy muy hippie, güey. No, a mí también, a mí me encantaría, güey. A mí me mama pensar en esas cosas. Sí, de hecho, y una vez estaba pensando, dije, oye, una combi, si es que se puede rescatar una combi, cuatro comediantes, de preferencia hombres, porque con mujeres es un poquito más delicado viajar. Cuatro hombres, todo, desde aquí, desde la frontera norte, vamos organizando las fechas hasta la frontera sur. Imagínate, y todo lo vas documentando a través de redes. No mames, es un productazo, güey. Sí, güey. Es un productazo. Yo siempre he querido hacer eso. Hagámoslo. Teníamos por ahí un borrador de una idea con Marco Guevara, gran amigo. Marquito, tú mando un saludo. Amigo y comediante de la Ciudad de México, también guionista, un güey muy, muy talentoso. Y en alguna ocasión habíamos trabajado un proyecto que era como un rally de comediantes. Y entonces, para efectos de producción, los entramos en Ciudad de México y ciudades cercanas. Y entonces la idea era mostrar un poco de la vida del comediante en carretera, ¿no, güey? Las veces que supongo que te ha pasado que tienes que llegar a abrir un show o a subirte a un show o a hacer un show y traes cuatro horas de carretera, güey. Sí, sí, sí. Y te tocó un bloqueo y tienes que resolver un chingo de cosas y dices... Una vez... Ya prendí la refri. Ay, qué gracias. Qué bueno, porque estaba muy caliente. Sí, güey. Oye, cuando hablas de que tienes que resolver problemas, una vez íbamos con gira de unos comediantes, no quiero decir los nombres, y nos paran los militares, güey. Nos paran los militares y le encuentran mota, güey. Lo que era el tránsito de 20 segundos de salvar al militar y todo, se transformó en tres horas de revisión, güey. ¡Guau! Revisión del carro, revisión... Cada uno pasaba a una oficina a solas con un militar y el militar te tocaba. El cabello, todo, te hacía levantarte la ropa y eso, güey. No mames. Hasta el tilín. Sí, güey. A mí se me ha levantado solito. No, no, lo que pasa es que a mí me revisaron y me hicieron bajarme los pantalones, pero como yo no uso ropa interior, me bajé y le mostré todo a la tripa al militar, güey. ¡Todo a la tripa, güey! Y lo más chistoso es que después el militar me miraba, me hacía así, y yo dije, a la bestia, me agarraba los huevos y me levantaba y me decía, no, no subas el pantalón, güey. El chileno en poses, ¿no? Sí, sí, sí. Es en parte de lo que dices tú, lo que vive uno en carretera cuando vas de un show a otro y una hacia otra, que se pasa muy padre, güey. Entonces, justo la idea era como poner ciertos retos que complicaran esta estabilidad a la que estás acostumbrado cuando estás dando un show en tu ciudad, que te levantas tarde, que estás como muy relajadito. Y entonces era poner estas situaciones, poner estos tramos carreteros y grabar todo el proceso y la final era dar un show en un venue bastante grande en la Ciudad de México pues con material nuevo cada semana, ¿no, güey? Entonces era un proyectazo, pero pues nunca vio la luz. ¿Se fue diluyendo? Sí, creo que son de estas cosas que necesitas apuntalar tú para que haya alguien que le apueste, ¿no? Entonces queríamos como desarrollar una primera temporada con recurso independiente y así. No llegamos a nada. Ahí sigue. Yo no la he descartado. Hace poco vi a Marco y me dijo, güey, hay que cotorrear ese pedo. Entonces, mira, por ahí se arma. Mira, te dejo la idea. Te dejo la idea. A ver. Mira, tenemos una cercanía. Como mosca. Tenemos una cercanía con una agencia de carros y que anda buscando influencer para hacer cosas. Imagínate, aquí en este momento ya estamos fumando mota los tres. Bueno, él la está tomando. Tú más que nada. Imagínate que te diga, Javi, me conseguí un carro del año de agencia y que nos los prestan para recorrer todo México, pero necesitamos sí estar generando contenido y irnos con ciertos influencers y además podemos ir haciendo comedia, bares y todo el contenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estaría? Claro, güey. Lo platicamos terminando el programa mientras comamos comida china. Ah, van a ir a la comidita china. Sí. Jalo. ¿A cuál van a ir? Yo le dije, vamos aquí al frutal, vamos ahí al mix salad, pero él dijo, no, mejor comida china. Frutal, pues ese raspado, ¿no? No, pues un raspado de algo. De anís. Ahorita te voy a decir, a mí se me recomendó... Mira, espérame. Voy a probar un poquito tu tequila. Por favor. Mezcal, ¿eh? Mezcal. Mira, mezcal, mira. La última vez que nos juntamos, me levantó la uña, me decía, siempre ando en chanclas, fuimos a un antro de mala muerte. Ajá. Puta, no tomé nada, güey. Y yo estaba así con mi pie y Javi pone su tenis a un lado, como su tenis es de goma, pues mueve el pie y como que se me pega y me levanta la uña, me saca sangre. No mames, güey. Qué pinche dolor. Y había un stripper con tanga así de hombre. Con tanga de hombre. O sea, con tanga como de hombre. Hombre. Un stripper hombre. En una jaula, pero en un stripper con sobrepeso. No mames. Así como drogado, sentado. Uy, no mames. Qué pedo, pues ¿a dónde fueron? A un congar en la zona centro, amigo. Una cosa muy rica. Yo nunca me he atrevido a ir a esos lugares. No mames, ¿por qué, güey? Hoy día de la noche, vamos, amigo. Para mí ha sido, es de las mejores historias que es, Rich House es el lugar que me recomendaron. ¿Rich House? Ajá. A la madre, ¿cuál es ese? I don't know, pero Didi sabrá. Sí, güey. Oye, vi también ahí en tus historias que estuviste con, bueno, en tus reels, en tus, que subes a Instagram con Carlitos Espejel. Ah, mi amigo Carlitos, güey. Carlos tenía un proyecto en Mérida hace ya algunos años que era un teatro en el centro de la ciudad se llamaba Teatro Fantasio. ¿Has estado en Mérida? Sí. Una vez, güey. Es hermoso el puto lugar. Mucho humedad, mucho humedad. Mucho humedad, sí. Es que aquí es calor seco, güey. Sí, sí, sí. ¿Tú eres de aquí? De Guadalajara. Ah, sí, cierto, dijiste. Perdón, ya me pegó el mezcalito. ¿Pero cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Diez años. Ah, ok, ya. ¿Te sientes más de aquí que de allá, güey? No, 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 pero sí. No, no mames, ¿eh? Pero sí un poco. Es que justo me decía un amigo de aquí que él como que le preocupaba enfrentarse a un calor húmedo porque sentía que no le iba a armar porque aquí es un calor muy seco, güey. Sí. De hecho, yo tengo un chiste que escribí la vez pasada que vine que les digo que son como ranas, güey. Les mama presumir la temperatura que aguantan, cabrón, güey. Les mama, güey. Yo no sé cómo le hacen, güey. El que dice, ah, no mames, el otro día estábamos a 55 grados y no sudaba yo. ¿Y qué tiene de...? ¿Y qué tiene de heroico eso? Y sigo respirando. Me da calor a los 27, güey, ¿no? Me hace mejor o peor persona. A mí el calor sí me tumba, güey. Está muy cabrón, güey, ¿no? Y entonces Mérida, independientemente del calor húmedo que tiene, es un lugar que le apuesta mucho como al desarrollo artístico, ¿no, güey? Ah, ok. Yo viví bien tiempo ahí, güey, y me fascinaba pensar que hay casonas, güey, de estas como que de repente ves en las telenovelas como haciendas. Y que habilitaron espacios como para foros teatrales, güey. Y entonces en lo que es una casa, pues tienen dos, tres foritos para que haya una presentación de arte, un show de stand-up, una obra de teatro. Me mama ese concepto, güey. Qué chido, güey. Y entonces conocí a Carlos por un proyecto que tenía en el centro que se llamaba Teatro Fantasio, que era un teatro con mucha historia. Es un teatro con mucha historia. Y entonces él estuvo al frente de ese proyecto un tiempo, hice un par de presentaciones ahí. La verdad es que es un tipazo. Después coincidimos en Comedy Central porque nosotros teníamos el proyecto de La Culpa es de Cortés, que era un programa de panel donde participaba con Fran Evia, Juan Carlos Escalante, Freddy El Regio, Luiki Wiki y ese güey. Y cuando nosotros terminamos la temporada empezó un proyecto de Carlos que se llamaba Serrenta en Cuartos. Entonces cuando pasamos como la estafeta del horario coincidimos, güey. Hemos tenido varias oportunidades de trabajar juntos. La verdad es que es un tipazazazazo, güey. Ahorita lo más reciente que hicimos está por estrenar, si no puedo dar como muchos detalles, pero otra vez me volvió a tocar chambear con él. Y es de estas coincidencias que te decía, ¿no? De si tuviera 30, que un día los ves en la tele y dices, ah, no mames, qué cagado, ¿no? Y al otro día está sentado en una mesa cotorreando, güey, o escribiendo, o peloteando. Y dices, ay, ¿cómo pasó, no, güey? ¿En qué momento se logró? La neta es que sí son cosas. Como Araceli Arámbula que cuando joven estaba enamorado Luis Miguel y después, no mames, güey. No mames, no me paga la pensión. Y ahora lo ando demandando. Pinche cucaracho. Pinche chango me la paga. Oye, ya casi como para despedirnos, amigo. ¿Qué? ¿Ya nos vamos? Ah, bien, todavía que disfruta. Los tiramos, los tiramos, tiramos la producción. Qué rápido pasa el tiempo cuando uno se divierte. Yo sé que tú eres una cariporopataba, ¿cómo se llama el animal? Cariporopado. Capibara. 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 Caparipitibaba. Yo sé que eres un ser de luz, pero sé que, me imagino que has tenido alguna mala experiencia, alguna anécdota con algún invitado. No es necesario que nos digas el nombre, pero para que tú nos cuentes algo así como un chisme, alguna cosa sabrosona. ¿Amécdota triste, amigo? ¿Quieres saber? No, no, alguna anécdota, chistos. ¿Cuál es la de la tristeza? Ah, no, esa no. Ah, esa que... Sí, porque necesitamos el reel viral, ¿ah? Y el vaso necesitamos el reel viral. Si dices el nombre, mejor. No. No, este... Pues el truco de ser capibara es no meterte en pedos, güey. ¿Cuándo has visto un capibara que igual le dice el cocodrilo? ¡Chinga, tu madre, güey! Por eso lo dejo. Como que personalidad es esa, ¿no? Como que fluyes, ¿no? No te clavas. Trato, trato. La neta es que, te digo, ha sido un proceso bien interesante porque, pues, al principio sí sufría yo a un putero, güey. Ay, me dicen, me ven, no soy suficiente. Y con el tiempo, güey, entendí que la vida es un chiste, güey, en general, güey. No te lo puedes tomar tan serio, güey. Y muy rápido se va ese chiste. Y se va de volada, güey, sí. Entonces, este... Pues sí, trato como de no meterme en pedos. Pero si quieren chismecito... Algo incómodo con un invitado. Pues mira... ¿O alguna anécdota que quieras compartir de algún invitado? Yo fui de invitado a un proyecto en donde se hablaba de temas en particular, güey. Este... Como para un público definido, ¿no? ¿Cómo se le dice cuando...? ¿Segmentado? ¿Segmentado? Segmentado, de culto, este... De nicho, ¿no? Ajá. Ándale, de nicho. Entonces, este... Estábamos ahí como en este programa, güey, estábamos platicando y de repente, güey, el conductor del proyecto me dice, oye, ¿y tú en qué andas, no? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué? Yo, ah, pues mira, amigo, pues aquí ando, mira. Estoy con Jordi, güey, estoy haciendo eso. Y yo bien emocionado, ¿no? De, ay, mi amigo me preguntó por mis proyectos, güey. El video está todavía ahí en redes, güey. ¿Cómo le cambia la cara? Y me dice, ¿estás trabajando con este carnal? Y yo, sí, ¿por? Y voltea, güey, a su propia cámara, güey. Así como que, quítate. Y le dice, contrátame a mí, Jordi. Yo lo hago mejor y más barato. No mames. Y yo así de... O sea, me invitaste a chapulinearme mi chamba, güey. Qué pedo, güey. Súper mal pedo, güey. Súper mal pedo. Es justo esta banda que te digo, güey, que es muy talentosa, que hace cosas bien bonitas, pero que está tan acomplejada, güey, que no tiene la habilidad de ver como todo lo chido que está haciendo, güey. Y entonces la pasa viendo lo que hacen los demás y dice, yo quiero hacer eso. Yo quiero tener eso. Yo quiero... Y de repente, pues, está de la chingada, güey. Porque, pues, uno recorre como su camino y demás. O, bueno, vas a un lugar esperando a que, pues, sea como cotorro, ameno, y no esperas un quítate, quíten el trabajo a él y dénmelo a mí porque yo soy más chingón, ¿no? Entonces fue como incómodo, raro, curioso, pero no curioso de chistoso, sino curioso de ay, no sé si quiero estar aquí. Y después, con mucho tiempo de distancia entre una y otra, nos volvimos a encontrar en un proyecto, güey. Y me dijo, ¿cuándo te vas a dar cuenta que tú no eres comediante? ¡Ay, güey! ¿Así? Ah, sí, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. ¡Ay, no mames, güey! Me dijo, oye, este, estás muy cagado, güey, pero tú no eres comediante, tú eres un buen patiño. Tienes que ser un... Sí, sí, sí. Tú eres un gran patiño, tú rífate de patiño, güey. El día que entiendas eso, vas a despegar cabrón, güey, porque tienes muchas habilidades, pero de comediante no. ¿Qué gana la gente con hacer eso? Pues es una felicidad, güey, hablando y todo el pedo. Se proyectan, se proyectan. Tienes que aprender como a disociar esas cosas y a entender que no es personal, güey, y que la gente pues tiene sus caminos. ¿Y qué le hiciste tu interesante punto de vista? No, pues en realidad nomás fue así como de... No, que dice que... No, ahora con lo de la moda... Con lo de la casa de los famosos. ¿El coach? ¿Cómo se llama? Los coaching, no sé qué más dice. ¿El coach de vida? No, no, no. Lo que practica Mario Besares y todo. Casting coach. Esa es otra página. Yo he estado en unos... No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que cuando te dicen algo ofensivo, tú debes decir interesante punto de vista porque así tus células ya no empiezan a moverse en el lado negativo donde te puede llegar a afectar y no llega a tu cerebro la falsa idea de lo que te están diciendo. Interesante punto de vista. Sí. Ah, de hecho lo dijeron en la casa de los famosos. Sí, eso lo repetían mucho y a raíz de eso se creó pues la moda de que eso respondas pues para que no lo recibas pues. No recibas eso que te puede crear a lo mejor una duda en ti mismo o te puede afectar, ponerte triste, enojado, etc. Interesante punto de vista. Oye, pues mira, la voy a aplicar, ¿eh? Al decirlo así tu cerebro no lo recibe, lo repele y ya. Qué cagado, ¿no? Que a veces las palabras o te hunden o te levantan, ¿no? Sí, güey, y es muy importante, es bien importante que todos hagamos conciencia que lo que decimos tiene resonancia, güey, en personas, para bien y para mal. Sí, de hecho, de hecho, hay como un experimento pues que ponen unos vasos de agua y le escriben ciertas palabras y el agua, como las moléculas del agua reaccionan diferente dependiendo de las palabras que ponen, o sea. ¿A poco? Sí, güey. Es un experimento, es un experimento de creo que es un japonés que pone la música, pone vasos de agua, hay uno con música y otros con palabras, pero pone un vaso con agua y le pone la palabra odio, temor, amor, familia y la pone X cantidad de horas con esas palabras, la estudia y ve que tienen diferentes formas. Las palabras, el agua que se puso como bajo las palabras como de odio, temor, son, se ven más agresivas como con más puntas y las que estuvieron bajo las palabras como amor, familia, tienen como las puntas más redondeadas, más amenas, más amables, por decirlo así. ¡Órale! Y tiene mucho que ver porque si nosotros somos 70% agua en nuestro cuerpo, si yo te digo cosas malas, tu cuerpo lo debe asimilar. Sí, fíjate que yo no tenía idea de la técnica esta, este... Access, Access Consciousness. Access. Ah, como las barras access. A barras de access, es eso lo mismo. Access Consciousness, pues eso. Claro que sí, síganos para más. barras de access, pues trata más que nada de eso que te comentaba, de que las palabras que utilizas te pueden... No sé si has visto ahora que se han puesto de moda videos, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, que cuando va a tirar un tiro libre, está diciendo palabras. Entonces, interpretaron cómo mueve la boca a lo que dice y es, yo puedo, yo voy a anotar este gol, mi tiro va a ser bueno. Entonces, muchas veces tenemos la costumbre de decirnos cosas negativas, más bien. Sí. Por ejemplo, tú con lo de Facundo, de que no, no mames, yo no estoy para eso, no, digo, el destino te tenía preparado algo mejor, ¿no? Quizá. Entonces, está muy padre el cómo se usan a veces las palabras y cómo no estamos acostumbrados a usarlas. Nosotros mismos nos saboteamos. Sí. Y de eso trata más o menos. De eso más o menos tengo como conciencia, de hecho, son cosas que también practico, ¿no? En las mañanas de repente. Pues obviamente después de todas estas pérdidas que he acumulado con el paso del tiempo, estoy mucho en terapia, güey, estoy como trabajando mucho esta parte de las emociones y sí, por ejemplo, en las mañanas yo soy un tipo muy inseguro, güey, contrario a lo que pudiera parecer. Sí soy como de ay, ¿qué tal? Y entonces sí, es como todas las mañanas verte al espejo y repetirte, güey, si puedes, si te lo mereces, si lo haces bien, si estás... Pero ahí dijiste yo soy un tipo muy inseguro, lo sigues afirmando, ¿ya ves? Ya sé, güey. Hasta ahora, hasta ahora. Ah, bueno, sí, yo solía ser un tipo un... ¡Ah, tú! ¡Wow! Es en serio, es en serio, sí, sí, sí. Se me hace muy padre eso, no soy para nada, nunca he tomado eso de barras de acceso, pero yo a raíz de eso me entré y me informé, digo, eso es entre muchas cosas más, ¿no? Que la meditación, hay muchas técnicas, pues, pero es eso, hablarte a ti mismo. A mí me mama mucho todo eso de meditar, de ver para adentro, güey, de hecho mucho de la conversación que tuvimos ayer sobre el crowdwork es trabajo interno, qué haces con lo que sientes, para dónde lo mueves, cómo generas cosas a partir de lo que estás sintiendo, que pueden ser emociones negativas o positivas, pero las puedes llevar a donde tú quieras, güey. O sea, como que sí me gusta mucho este pedo, pero pues no estoy muy documentado, güey, entonces voy ahí como experimentando, ahorita estoy explorando esta parte de decirme cosas chidas en las mañanas, güey, me siento muy a gusto, ya en confianza, casi no hablo de estas cosas porque luego la gente dice, marihuana, pachamamer, ¿no? Y sí, punto que sí, pero, güey, yo lo he visto en carne propia, güey, creo que ya te conté esta historia y si no, ahí te va. Cuando yo estaba por iniciar el proyecto de Comedy Central, que fue lo que me puso en el ojo de la comedia en México y lo que me llevó a salir de Chiapas y moverme para acá y prácticamente el Big Bang de todo esto que estoy viviendo, güey, como dos meses antes me encontré con la mamá de uno de mis mejores amigos, que ahora ella es una de mis mejores amigas, porque mi amigo ya se fue a vivir a Estados Unidos con su ya se casó y todo el pueblo, lo veo menos a él que a su mamá, güey, y de repente con su mamá cuando voy a Chiapas desayunamos, güey, cuando coincidimos, es una tibasa, guapa, chulada de mujer y entonces cuando fuimos al último desayuno previo a este cambio de vida, me acuerdo que me enseñó el Hoponopono, que es esta técnica de repetir palabras específicas, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Ah, ok, sí, 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 durante toda la mañana y darle como la emoción y el sentimiento adecuado y entonces me decía ella, güey, te juro que si tú empiezas a hacer estas cosas vas a notar cambios en tu vida, me putiza y no es mamada, amigos, pero yo empecé al día siguiente de ese desayuno y dos meses después estaba grabando un programa para Comedy Central en Argentina. No mames. Entonces, yo soy puto testimonio de que esas cosas cuando las haces realmente con la convicción de sí, güey, quiero que cambie algo. Y es que sí sucede, güey. La energía que atraes y todo, la gente que te rodea. Repite las palabras. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y eso lo repito como un loop. Como un loop, exacto, exacto, exacto. Yo lo que hacía era en las mañanas me subía al coche e iba para la oficina y iba manejando y bajaba el vidrio, dejaba que me pegaba el aire en la cara, güey, se agradecía por cosas específicas, ¿no? Gracias por estar vivo, gracias por el sol, gracias por el viento, perdón porque a veces soy un culero, perdón porque ayer le contesté mal a mi mamá, güey, lo siento por no poder controlar mis emociones, por tomarme cosas personales, güey, gracias por todo lo que viene, que te amo, me amo, güey, son cosas bien bonitas que cuando las haces costumbre dices, pues, cada cuando te dices cosas bonitas, ¿no? Casi siempre estás como de ah, estoy bien pendejo, güey, ay, no he logrado algo. Y sabes, uno cae en la comparación con el par, con el compañero, con el que estudiaste la prepa, con el que estudiaste quizás la universidad, con tu amigo que tiene quizás la misma de la tuya, ah, pues ya se compró otro carro, yo el mío aún no lo cambio, mira, ya va por su segundo hijo, yo no tengo ningún hijo, o sea, mira su casa, se está comprando más cosas y caes en la comparación y ahí, más fácil caer en picada. Te sabotean. Ahorita me acordé de otras que explican mucho en esta madre de barras de access, todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que para conseguir algo hay que perrear, güey, hay que sufrir, güey, si no, no lo mereces, no lo vas a lograr. Hace rato veníamos hablando de eso con mi amigo, veníamos en el transporte y decía, es que a mí a veces me da cosa porque yo veo que mi pareja está trabajando en una oficina poniendo unas chingas de tres de la mañana a siete de la noche, güey, porque tiene que cruzar y demás y yo estoy en un coctel porque me invitaron a la inauguración de un lugar, güey, y me da cosa, güey, pero es chamba, cabrón. Sí, sí, sí. Y a veces uno dice, es que yo no debería de estar, ¿por qué, güey? Pues da gracias que tú no te tienes que estar levantando a las tres de la mañana, güey, a las cuatro o estar abajo del sol en un semáforo vendiendo, o sea, la vida te pone en lugares en los que si no los valoras, güey, luego te los quita y ahí andas valiendo, verga. Dicen, ay, güey, me acuerdo cuando me invitaban a restaurantes chidos y, ¿sabes? Y ahora estoy aquí de Godín. Sí, y aquí estoy haciendo fila para pasar acá a Léxico. Amigo, qué gran invitada. Sí, brutal. Tuve que negociar que te invitaran, ¿ah? Sí, negociar el estudio, todo, amigo. Oye, hoy te presentas, digo, este programa sale la semana que entra, pero hoy te presentas en mi lugar favorito de Mexicali. También se ha vuelto mi lugar favorito ya. Cervecería Malgro. En Malgro. Chulada. Bueno, hoy no estamos pisteando, pero siempre tenemos nuestros vasitos, mira, de nuestro patrocinador oficial, Cervecería Malgro. Sí, señor. Soy fan de la Honey. ¿Ya probaste la Honey? No sé cuál es. Hoy la vas a probar. A la cerveza Honey, me refiero. No, no, yo también. Es que te vi con la boca abierta y dije, no, no vaya a ser que me malice. Dios quiera, Dios quiera. La Honey es una cerveza que nosotros somos fans, tiene unos toques de vainilla muy delicados y de miel. Sí. Está buenísimo. Son los burritos, no, los chimichangas. Ah, no, el chuncún. El chuncún de... De birria. Sí, como una chimichanga, pues de... ¿La probaste anoche? Anoche ya no había cuando decidí comer, porque ayer me tocó hostiar el Open. Ajá, ayer después de la clase hubo Open Mic en Malgro y fui como el invitado especial. qué padre. Y entonces se puso chido el cotorreo, pero como eres el host, güey, pues tienes cinco minutos de participación para medio comer o algo. Entonces al principio dije, no, me espero, me espero ya. Luego dije, bueno, una hamburguesa, chingues madre. Pero mi idea original era pedir los chuncún de birria y cuando los pedí me dije, no, ya no hay, bueno, la hamburguesa. Entonces ya hoy mi consigna es antes del show comerme unos porque la vez pasada que vine, no mames, qué delicia. Sí, güey. Qué delicia. Un lugar que me encanta, güey. Los dos conceptitos, uno acá con viniles y afuera para comedia o música en vivo, rock, hasta cine hicieron en Halloween. Todos los martes había películas de terror. Tiene mucho potencial ese lugar, güey. Yo hace dos años que lo conocí y le decía a Isaac, güey, este lugar está cabrón para hacer picnics, para hacer noches temáticas. Es que de hecho ahorita tienen la agenda prácticamente llena porque hay show de comedia, hay show de bandas tributo, hacen cine, van músicos, o sea, realmente hay que felicitar a Dani de Cervecería Magro porque está prácticamente todos los días de la semana tiene un evento y hay mucha buena vibra. Se siente. Tenemos una ovación aquí. Aplausos. Aplausos para Dani de Magro. Si le mandamos este arriba a Dani. Dani de Magro para nuestro invitado estelar, Javi Villalbaz. Qué honor. Muchas gracias, amigos. ¿Tú redes sociales, Javi? Arroba Javier Villalbaz, así como se escucha. No hay pierde. Sí, luego la gente pone muy creativa, ¿no? Se recitan el pastel de 400, dices, güey. TikTok, ¿qué usas? Instagram es lo que más uso, la verdad es que yo ya soy un señor de 41 años, amigos, y luego me dicen, es que necesitamos más contenido tuyo en redes, pero pues me preocupa más estar bien, ¿no? Entonces de repente vivir mucho tiempo pegado al teléfono no me hace nada chido. Sí, nada. Pero en el Instagram sí tengo como la facilidad de hacer una historia, ahorita vamos a hacer una historia de esto para que estén pendientes cuando salga. De repente como que me etiqueto en algún lugar o subo fotos, es como más fácil compartir la vida por ahí, ¿no? Entonces arroba Javier Villalbazo en Instagram. Súper. Me va a dar mucho gusto verlos por ahí. Hoy en la noche no van a ver esto porque pues ya pasó, pero se puso bien bueno. Se puso bien bueno en Magro Cervecería. Pónganse listos. Espero volver pronto. Mañana, si es jueves, Tijuana, no, jueves, Mexicali, viernes, Tijuana, sábado, Ensenada. Exacto. Y domingo, Guadalajara. ¿Neta? Sí, pero ya a Guadalajara voy con otro proyecto que un saludo a mis damitas Histeria que las quiero con todo mi corazón. ¿En dónde vas a estar? Un par de morros. En el Teatro Galerías. No mames. Cabrón, estoy bien emocionado porque... Amigo, este es acá top, ¿eh? Sí. Polo, polo, así. A la bestia, güey. Sí, güey. Y estas morras traen un formato muy chingón que han estado toreando por varias ciudades de la República. Me invitaron como host y me invitaron al cierre de gira. Entonces, pues, sí, es un privilegio pisar esos escenarios con tanta historia, güey. Es una historia de ese teatro clásico de Guadalajara. Sí, güey. Y además, pues, acompañando a las damitas Histeria que son una chulada, güey. Haciendo lo que me gusta que no solamente es escribir chistes sino también cotorrear con la gente y crowdworkar. Me mama mucho hostear eventos porque me da mucho juego a poder crear en el escenario, platicar y demás. Entonces, pues, este fin de semana va a estar bastante apretado pero muy emocionado. Qué chingón, güey. No, no, felicidades, Javi. Es lo que te mereces. Gran ser humano. Muchas gracias. Gracias por venir y todo el éxito para este fin de semana y para todo lo que viene excelente para ti. Gracias, amigos. Muchas gracias. Gracias por prestarme el espacio de la Precopa. Gracias a todos los que lo están haciendo posible. A todos, a todos ustedes de verdad son grandes anfitriones. Todo el equipo. Todo el equipo que está ahí atrás. Toda la producción. No, y que seguiríamos. Nada más porque tengo ahí el compromiso del... Ya va a estar, güey. Pero aquí podríamos seguir, ¿eh? Sí. Pero a ver si los alcanza una noche. Ay, no, no, no. No va a dar mucho gusto. No, no va a dar mucho gusto. Tienes que caerle, ¿no? Tengo que. Tienes que. Un chuncuncito, buena comedia. Sufrir un rotito. A ver. ¿Cómo que a ver? Sí, sí, a ver si puedo. No, no, no. Es que me quedo de papá soltero, pero sí, voy a acomodar las fichas. Es tan grande, ya es tan grande. Todo se puede. Todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Eso. Hasta luego. Redes sociales, amiguito. Jorge, el Chile 1MX. Señores, muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como La Precopa, excepto Facebook e Instagram, que es La Precopa MX. Mi nombre es Luis Guerrero. Muchas gracias. Chao. Chau. 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 Gracias.